Un impactante video grabado por la cámara de un auto de policía muestra cómo un agente utiliza su vehículo para arremeter contra un sospechoso armado en un golpe que lo eleva por los aires antes de que el auto se estrelle contra un muro en un suburbio de Tuxión, Arizona. El hombre sobrevivió al choque del 19 de febrero y la fiscalía exoneró al agente de cualquier delito. El video fue difundido el martes y está acaparando atención en todos Estados Unidos en un momento de gran tensión por el uso de la fuerza que hace la policía en todo el país. El hombre atropellado, Mario Valencia, de 36 años, está acusado de varios delitos, incluyendo agresión contra un agente de policía. Su abogada, Michelle Cohen-Mesker, no respondió a una solicitud de comentarios por parte de Associated Press. Valencia robó una tienda de ultramarinos en Tuxión, irrumpió en una iglesia, allanó una vivienda y robó un auto, señaló el sargento de policía de Marana, Arizona, Chris Warren. Valencia manejó en el auto hasta Marana, justo al norte de Tuxión, donde robó un rifle en una tienda Walmart. Imágenes de video de dos autos de policía distintos muestran a Valencia caminando por una zona llena de tiendas con un rifle en las manos. En un momento dado, el sospechoso se apunta a sí mismo y amenaza con matarse. Una de las cámaras capta cómo un agente conduce despacio por detrás de Valencia, mientras este dispara al aire. Ese agente dice a los demás que se mantengan atrás porque el sospechoso está armado. Pero en cuestión de segundos, otro agente remete con su autopatrulla a gran velocidad y enviste a Valencia, haciéndolo saltar por los aires. Rápidamente, otros agentes con armas desenfundadas llegan a la escena. El agente que atropelló a Valencia fue identificado como Michael Rapiezco. El agente estuvo de baja administrativa estándar porque el incidente se consideró uso de la fuerza. Después, la oficina del fiscal del condado de Pima lo absolvió de cualquier mala práctica y el agente volvió al servicio. Para el Iparcial.com, Daniel Ríos. Iparcial.com